Con todas sus noches y tantos reproches Que ya no me acuerdo de si te quería Este amor de lunes baja ni sube Dices que exagero, déjame que dude Tú dices que digo, te miro y te miro Por más que la llamo, la pasión no acude Por no ser, no somos ni enemigos Y estoy tan sola, así estoy contigo Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti Esto no se puede, esto no se debe Sé que es imposible que por una vez Perdamos la ropa o demos la nota En tus cuentas uno y dos siempre son tres Deja que te diga cuál es la salida Antes de que empiece el baile de mentiras Basta de engañarnos y ese desengaño Te está haciendo falta una despedida Por no ser, no somos ni enemigos Y estoy tan sola, así estoy contigo Lo que se acaba, se acaba Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti Ni yo me muero por ti ¡Dale! Lo que se acaba, se acaba Lo que se acaba, se acaba Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti Lo que se acaba, se acaba Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti Ni tú te mueres por mí Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así Y a ti te matan las ganas Ni yo me muero por ti ¡Se acabó!